Salgo una vez a la semana, solamente cuando tengo que hacer algo importante. Bienvenidos a otro nuevo video más, yo soy Hender. Bueno, bueno amigos, bienvenidos a este canal tan bello y hermoso. El día de hoy les voy a platicar sobre qué yo hago en la cuarentena, como ya dice en el título del video. Y bueno, les voy a estar hablando qué cosas hago yo mientras voy caminando justo a la parte que quiero llegar. Y pues bueno, justo ahora me encuentro en este parque. Ahorita mismo como estamos en cuarentena, ya faltaría una semana nomás para que se acabe. Pero lo del virus todavía va a seguir, todavía no podemos estar seguros en la calle. Así que todo con paciencia, esperemos hasta que se solucione todo este inconveniente. Y pues bueno, vean qué lindo parque. Y bueno, vamos a ir caminando justamente para abajo, para el parque central. Y les voy a estar platicando qué hago yo en la cuarentena. Qué hago yo metido dentro de mi casa. O qué cosas hago, no sé si salgo, no sé. Ya veremos, ya les estaré comentando todo eso. Así que acompáñenme. Bueno amigos, bueno, bueno, les voy a comentar mientras camino por la calle rumbo hacia donde quiero llegar. Y bueno, si me ven en la calle, no es que salga todos los días. Cabe recalcar que solo salgo una vez por semana. Justo ahora me encuentro en el parque de Guido. Vean, se encuentra así. Justo ahora nos encontramos en 9 de diciembre. Esta parte, como ven, era muy transitada. Pues ahora ya no hay nada gente. Por todo lo que está pasando. Yo, en el transcurso del día, entro a mis clases y luego ya, luego almuerzo. Luego hago mis deberes. Y para terminar ya. Y no podemos hacer muchas cosas. Y justamente el día de hoy quería comentarles. Ya falta una semana. Yo presiento que el presidente haya planeado una estrategia para no estar tan expuestos al virus. Esperemos todo eso, ¿no? Justo ahora me encuentro por un pasaje donde que solían transitar muchas personas. Y vean esta iglesia tan hermosa. Justamente el pasaje es este. Que llega hacia el parque central. Bueno, hay algunos militares cuidando las entradas. Y eso está bien. Y vemos la disminución de personas. No sé cómo voy a hacer cuando termine esta cuarentena. Porque sé que las personas tienen que trabajar para sobrevivir. Para no morir de hambre. Y no más infectados. Y bueno, vamos a irles comentando a las partes que lleguemos. Y justamente al frente se encuentra el arco. Uf, amigos. Ha sido una larga caminata. Un gran día. Un hermoso día. No tanto como poder salir libremente. Pero sin esta cosa negra que tenemos en la cara. Y bueno, nuestro recorrido ha sido muy largo, muy largo. Porque tuvimos que ir de una parte a otra parte. También quería comentarles que vamos a ir de nuevo a la Universidad Tunch. Cuando termine todo esto. Para mostrarles más detalladamente todo lo que hay. Y bueno, en resumen. Caminando por las calles. No lo sé. ¿Por qué la gente me mira? Pero bueno. Resumiendoles todo lo que hicimos. Fue ir a mostrarles los lugares por los cuales yo estaba. Y comentarles de qué es lo que hacía cuando estoy dentro de casa sin hacer nada. Y pues justamente ahora estamos ya volviendo a casita. Vean, mi tapabocas. Me cubre todo. Es bellísimo mi tapabocas. No sé. Me gusta. Hasta creo que ya me acostumbré a andar así. No lo había tomado en cuenta nunca hasta que llegó este día. Y dije. Buah. ¿Por qué no ponerme este tapabocas? Y pues bueno. Ahora traigo este tapabocas chulísimo. Bueno amigos. Hasta acá sería el video del día de hoy. Espero que ustedes se cuiden. Espero que esto termine pronto para traer nuevos videos. Y bueno. No olviden de darle like. Suscribirse al canal porque se agradece bastante. Y nos vemos el próximo domingo con otro video nuevo. Y tal vez colaborativo. Y bueno. Hasta la próxima. No se enfermen. Adiós. Adiós.